Buenos días, buenas tardes Buenas noches, bombones Una semana más en el canal Estoy en el aeropuerto Y estoy delante del mostrador Y os voy a decir dónde voy Me voy a la Tenerife A los premios Se ha quedado atascado, pero a los premios Cadena Dial, en teoría tendría que Lo rojo ir moviéndose un poquillo Pero ahora es atascadete El de al lado sí que sale Y pues nada, venido con Melis Vamos a coger un charter para irnos a Tenerife A tierras canarias Al buen tiempo, a la buena música Y a pasarlo bien esta noche Así que me vais a acompañar porque voy a estar con artistas, cantantes Seguro mucha gente, yo soy super fancy Y a ver si puedo hablar con ellos y hacer un vídeo chulo Ya mañana me vuelvo y vais a ver Cómo cojo a la boya y nos vamos para el monte Así que nada, bombones, ya sabéis que si no está el contenido de este canal Tenéis que suscribiros a mi canal, bombonreach Que estoy superactiva en mis redes sociales Y que empezamos el vídeo en 3, 2, 1 Bienvenidos al canal Bombonreach Vale bombones, hemos pasado el control y me han hecho un test de explosivos Pues eso, me han hecho un test de explosivos, he dado negativo, vale Y es que además por suerte me he encontrado en el control justo un colegio que se va de viaje de fin de curso Y bueno, pues nada Hemos pasado el control y nos vamos a tomar un cafecito Que tenemos tiempo antes de embarcar Son las 11 de la mañana y nos hemos pedido un Burger King Sí, sí lo digo Sí, sí son Sí lo digo Deciros que claro, son 3 horas y 20 de vuelo O sea, Canarias es España Pensamos que está mucho más cerca Pero es que está muy abajo Está muy abajo, está en tierras africanas Vamos a coger una hamburguesita para joder al de al lado con los olores ¿Qué? ¿Cómo? Verdadera madre Tengo que buscar un enchufe, tío Voy a buscar un enchufe Estoy nerviosa ¿Quién voy a ver? Está nominada un montón de gente ¿Qué hay para enchufar? Pero no tengo USB Siempre me pasa lo mismo, tío ¿No se dan cuenta de que el USB ya no existe? No hay, no existe Voy a buscar un enchufe Ya estamos aquí en la puerta de embarque Vamos a comer unas papas Mejor comerlo ahora Porque así lo quemas antes Yo creo que Vamos en hora Porque está saliendo gente de la puerta Eso quiere decir que ha llegado el avión Y queda 50 minutos para que salga Yo creo que vamos bien Creo que vamos bien Vale, nos han puesto en el váquer detrás A ver, vamos a la 27, 21, 22, 23, 25 Eso ya te digo yo Si es que se acaba el avión Vaca, ahí vamos Mira, tengo a Paula ¿Te puedes saludar? Claro ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú? A ver, gordones Estamos a punto de volar Y nada, os mando decir que se ha gustado volar A mí me encanta Vale O sea, pero también O sea, tampoco Yo creo que de aquí a te dirige Es como el tiempo perfecto Porque como que más Tres horas libre Está bien Más, claro Más a mí me hago un poco Y pues nada, a ver si salimos Salimos una hora tarde Llegamos tarde ya Vamos en hora Yo creo que vamos bien Vale, bombones Me estoy comiendo el bocadillo Y nos han traído comida Pero esa está muy buena Así que nada, tres horitas de vuelo Me he bajado la serie de Looping Que el Rubiales la ha visto Porque estamos viendo Machos Alpha Pero no quiero verla sola Entonces me he bajado una que ya marca Visto Y me está gustando Unos minutos más tarde Ay, bombones Me he dormido Casi tan viejo Una súper cagadísima Estamos a punto de aterrizar Tenemos a Mary Que está viendo Machos Alpha ¿A dónde estás viendo Machos Alpha? Segunda temporada Yo no la puedo ver Porque la estoy viendo con el Rubiales Y no le voy a poner los cuerdos Tengo que esperar a llegar a casa A ver qué tal la temperatura Creo que han dicho 17 grados Vale, venga Antonia Aquí estamos ¡Ah! Tenerife Tierra bonica Tierra canaria Vamos a buscar maletas Que hemos facturado Para ir más cómodas En el avión Y pues ya nos lleva un autobús Hacia el hotel Creo que tendremos media horita No más Para hacer el check-in Y poquita cosa más Y ya empezamos con la chapa pintura Make-up Que viene Maybelline Y a peinarnos Y super Vale, aquí estamos en el bus Y nos vamos para el hotel Que es muy cerquita del aeropuerto Así recordando las colonias Con el cole, tío Así íbamos La verdad que ha sido súper rápido Hemos sacado las maletas Súper rápido Es verdad Así que nada Nos vamos Para el hotel Vale, bombones Hemos llegado al hotel Iberostar Menzei Es un casino Y se sabe que Mary y yo Hoy cuando volvamos Algo va a pasar Algo va a pasar Así que vamos a hacer el check-in Y vamos a ver la habitación Y os la enseño Tiene pinta de ser monísimo El hotel Tiene un patio interior Súper mono Vale, bombones Os voy a hacer un room tour Porque vais a flipar O sea, de las mejores habitaciones Que he estado Estamos en el hotel Es un Iberostar No sé el nombre Pero es muy chulo Ah, ah, vale Os enseño Esto sería como la sala De la entrada De la entrada El recibidor Con armarios empotrados Tal y cual Para colgarlo todo Tenemos un espejo De cuerpo entero Que esto va muy bien Pero es que después Entramos en la pedaza habitación Que es que Estoy flipando De lo enorme Y la luz Tan buena Que hay Ahí tenemos como la parte De los sofás De cafetera Que me han dejado Ahí un detallito La parte de la cama A ver Vamos a ver Si podemos ver Es que Aquí vemos todo Ah, cuántas palmeras Y después hay Esta parte Bueno, aquí hay la cama Que está súper bien Aquí hay como una mesita Para trabajar Aquí este espacio Que para ponerme aquí Para hacer alguna foto De cara o algo Está guay Qué pena Que solo esté una noche, tío Y el baño Otra flipada, padre O sea, he alucinado Es enorme el espejo La luz es buenísima Dos picas Pero es que después Si vamos a la parte De la bañera Perdona ¿Esto qué es? Los albornoces Y es que además Después tienes plato de ducha Y después pues nada Para hacer las cosillas Pues nada Eso sí que es normal Pero Podemos flipar Alucinando hasta la Raki Esto es espectacular Y ahora nos vamos a probar vestidos Porque la Raki Tiene habitación Pero no vestido Para esta noche Así que A ver si os gusta la opción Que elijo No sé María me ha traído Varios Varias opciones Y vamos a ver Aquí tenemos las Opciones Así que Vamos a probar Y vamos a ver Cuál me favorece más Poniendo Pestañas postizas No respires No respires No respires Y pues aquí Ahora estamos Con el peinado Vale bombones Estiva la Raki Estiva la Mary Guapa Nos vamos Y pues nada Bombones Aquí estamos Divinas de la muerte Sí mi señora Nos vamos Con el coche A los previos Ya estamos aquí No sé por qué se ve tan mal Todo en general Es un desastre De verdad Ah mucho mejor así Pues nada Nos vamos Vale Hemos llegado Y ahora estamos No sé dónde Me voy a caer Ya verás Vale Pues yo te voy a preguntar Dos cositas así como Sensibias Venga va No son nada Sí sí Ya lo sé ¿Qué es para ti La libertad La libertad Es realmente Para mí Poder actuar Como tú lo sientes Y siempre Y dar la libertad De las personas Que lo vean Muy muy bien Y cuál dirías Que crees Que es tu momento Más libre O cuál ha sido Tu momento más libre Mi momento más libre Y después cuando sale Es cuando la cago Pero es verdad Que con Nuria Casas Es ya más Mi momento de libertad Ay mira Me encanta Esta mafa Guapa Ay qué hermosa Escuchamos una cosa Hemos venido aquí En el camerino Donde están los artistas Me dice No es que sois entregadores No yo no entrego nada Yo soy artista Pero no soy entregadora Me estoy agobiando un poco Porque yo no Yo no entrego nada Yo no entrego nada Tengo miedo Tengo miedo Hay un catering Que te flipas Mira qué catering Perdona Esto es una fantasía Todo quesos Qué rico Nos agastamos Acaba de llegar Luis Fonse Mira qué bonito es Todo brillante Y aquí es que tenemos Todos los camerinos El de Malú El de David Bisbal Que ya ha entrado El de Luis Fonse El de India Martínez Pues todos Y nosotras nos estamos poniendo Las botas con el catering Y esperando a que empiece la gala La verdad Así que Que eso Bombones Estamos aquí Esto ya se está llenando Hay un montón de artistas Acabando de pasar David Bisbal También India Vale acá tenemos A Luis Fonse Que está hablando con Las que canta la canción Con Marlucas La de Yo no te llamo De interés De desayuno con mamá Estás Creo que van a actuar hoy Porque hoy Marlucas actúa Así que tengo bastante Una de verla Acaba de entrar Álvaro de Luna Todo el mundo de negro Y el de rojo Mira aquí tenemos Las cantantes Con los de sopa He visto a Sergio Dalma Por ahí Que quiero saludarle Porque es de Sabadell Como yo Está Neil Molineger Y ya le saludamos Bueno estoy aquí con Fonsi Que ha ganado premio A 25 años de trayectoria musical Vale Yo Has estado en todas las fiestas Yo soy mayor ¿Cuántos años me pones? ¿Yo? ¿Es mayor? 35 Vale Has estado en muchas fiestas mías ¿Sí? Sí 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 Hombre Hombre Una canción Dime una canción Si te quedas con una De Fonsi Sí Ya No me doy por vencido Échame la culpa Échame la culpa Un casito Vale Aquí estoy yo Aquí estoy yo Bueno felicidades Y que pases una feliz noche Chao Llegaste a mí Oh no 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 Tenerife, ¿qué tal? Muy bien Vale, acabo de actuar mal con Hasha ¿Se llaman así? Hash Y lo han hecho súper bien Qué gran Qué gran Vale, bombones Pues nada, hemos estado un ratito en la fiesta No he grabado nada porque tampoco era muy interesante La gente se lo estaba pasando bien, bailando, tomando algo Y ahora ya me voy a dormir Y a las 10.25 mañana cojo un vuelo y volvemos a casa Así que a ver, Sofía, cuando me vea Y después nos vamos al monte Así que buena noche Buenos días, bombones Buenos días por la mañana Pues acabamos de despertar Voy a hacer maleta, me hago una ducha Y voy a comer algo y me voy al aeropuerto, fin Y después sí que voy a casa de mi madre A buscar a mi bollito corriendo Así que nada, bombones Fue muy bonito hasta que duró Vale O sea, el buffet de aquí es espectacular Me he cogido eso Pero me hubiera cogido 10.000 cosas Y Literalmente en 6 minutos me tengo que ir con un taxi Así que voy a comer rápido Bueno, a ver, bombones Pues ya hemos pasado el control La verdad es que el aeropuerto norte de Caneriche es He llegado y en 5 minutos ya había pasado el control policial y todo Le he comprado este avión a Sophie Me ha parecido buenísimo Canarias Ya no cabemos de tantos peluches que tenemos en casa Pero siempre que viajo le quiero regalar algo No le quería regalar un peluche porque le regalas un peluche Pero Como he visto el avión Para que sepa que cuando a veces mamá se va afuera Viaja en avión Y por eso Creo que le va a gustar Ahora vamos a ver la reacción No sé si irá en hora el avión o vamos en retraso Ay, creo que la gente ya está facturando Ya está embarcando la gente Perdona Vamos a mirarlo Acaba de llegar nuestro avión Porque es en la puerta 23 Vale, acaba de llegar Tienen que salir todo O sea, yo creo que saldremos con una media hora de retraso Media hora, 40 minutos Pero no pasa nada No pasa nada Una eternidad más tarde Vale, ya hemos llegado 10 minutos antes Estoy en la parada de taxis Porque tengo que coger un taxi Para irme hasta Sants A coger mi coche Pero bueno, un poco ya estoy con la Sophie Vale, el tráfico en Barcelona Como siempre es una puta mierda Tienes toda la maldita razón Y me da igual Es que odio el tráfico en Barcelona Con todas mis ansias de vivir Lo odio Venga, que llegamos Nos vamos pasada Let's go Vale, acabo de llegar Estoy tan agobiada María me está esperando con el coche Y vamos a casa de mi madre A recoger el abogic Mi marido se ha comprado un coche Me voy un día afuera Y se ha comprado un coche ¡Cari! ¿Y el coche? Me voy un día Y mi marido se ha comprado un coche nuevo Cuidado Es que un... Cosas que... ¡Hola! Con mola, ¿no? Flipando estoy, Cari Vamos a buscar a la boya Y ahora os cuento ¡Zopi! ¡Anima a la montaña! ¿Sí? ¿Vos canto y el regalito? ¡Tanca los ojos! ¡Tanca los ojos! ¡Tanca los ojos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un! ¡Un avión! ¡El avión es con la mamá cuando vola para el cielo! ¿Qué te agrada? ¡Guau! ¡Qué chachi! ¿Qué es eso? ¿Qué es un avión? ¡Guau! 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 ¡Ah! ¡Y las estrellas! ¡Ja! Y pues nada, bombones Le he comprado unas ruedecitas A mi bollis ¿Cómo va? ¡Ah, tú! ¿Vos, tú? Se las quiere comer ella Es que la niña se me independiza Acá, se me independiza Bueno Marc Tiene un coche nuevo Pero no se nos encaja la sillita Y él quiere ir al monte Sí, o sí, o sí En el X5 Estamos todos aquí en el coche Los perros detrás en su caja ¿Ya está? Yo tu gazo, cariño Malve, cariño ¡Cacao! ¡Cacao! Es que es maldita mi niña Estamos todos aquí A ver si con la sillita de mi coche Le encaja bien Mira, me tiene con el coche nuevo Es que... ¿Pero tú te crees? ¿Me voy un día y se compra un coche? No entiendo No entiendo ¿Qué hacemos con este? ¿Qué hacemos con este coche? Tres coches tenemos en casa ¿Para qué? Yo mi roco no lo cambio Así que nada, estamos aquí Porque lo quiero de verdad, ¿eh? Porque he estado a punto de divorciarme ahora mismo Cuando he llegado aquí Y me está dando por culo ¿No podemos poner la sillita el lunes? Respira, Raki Respira Porque si no respiro Eso no acaba bien Vale, bombones Pues Nos hemos cambiado de coche Y por fin nos vamos al monte Así que Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo Que como siempre Mil millones de gracias Que tengáis un lindo día Una feliz semana Que nos vemos el próximo domingo Como siempre Adiós ¡Gracias!